Porque no es nada sencillo ni fácil lidiar con los traumas. Y ha sido difícil entender que yo no me merecía lo que me pasó. La tenías bajo amenaza, como a todos tus víctimas. Dolor, frustración, angustia e impotencia. Es lo que sienten María Montiel y Lucía Divita. Yo me armé de valor y yo lo denuncié. Luego de que aseguran, fueron víctimas de un depredador sexual. Este tío se me echa encima, me empieza a besar. Yo me desespero y le digo, oye, no, no, no. Ambas en la misma ciudad, Maracaibo, Venezuela. Como a todas tus víctimas. Porque además tienen unas características muy particulares. Estudiantes, muchachitas. Ahí apenas acababa de cumplir los 18 años. Vulnerables. El acusado sería este reconocido periodista y locutor maravino. Yo te voy a decir algo para Virginia Montiel y a su abogado asesor. No les voy a pagar. No me voy a prestar para el chantaje. A quien intenté contactar sin éxito. Sin embargo, en una de las cuentas de Instagram que él maneja, publicó un video defendiéndose y asegurando que todo lo que decía María era mentira. Lo mismo que dijo al momento en que hizo la denuncia a Lucía Divita, años atrás. Ahora digan ustedes, señores, con el drama que esta señora, María Virginia Montiel, montó en su video sobre los supuestos hechos, quiere llegar a un acuerdo reparatorio para hacerse del peculio personal sobre la simulación de un hecho punible. A pesar de esto, hay varias pruebas contundentes, las cuales él nunca refutó, ni siquiera se refirió, como este audio publicado por las víctimas, donde él acepta haber cometido un error y pide no divulgar nada de lo ocurrido. Lo que sea, te pido perdón y de igual manera a Morela. Solo te pido, hermano, por favor, por favor, que no se haga réplica de esto. Te lo pido, hermano, te lo pido. Si quieren me alejo mil millones de metros de ustedes y todo, hermano. Pero de verdad, te lo pido, te lo suplico, que no haya réplica de esto para yo poder accionar. Una persona que me dijo que iba a saber lo que era estar con un hombre de verdad. Una persona que me lastimó y que me hizo vivir un infierno. El mayor dolor para las denunciantes, aseguran, son todas las trabas que han encontrado en el camino judicial y en las autoridades venezolanas. Este proceso, que ha sido completamente difícil, que ha sido muy duro y que ha sido muy sucio, ha tenido muchas irregularidades. A mí se me negó el derecho a tener un abogado. A mí se me negó el derecho a una defensa privada. También intenté contactar a la emisora de radio OK 101, sin ningún éxito, donde trabaja el acusado. En ningún momento paré de decirle, oye, yo no quiero esto, yo no vine por esto, no es lo que busco. A lo que ese señor, Lenín Rojas, me contesta, mientras más me dices que no, más me éxito. Esa frase me ha perseguido por muchos años. Saben, yo no quiero que ninguna niña vuelva a pasar por todo lo que yo pase. Por el infierno que yo he estado viviendo todos estos años. Porque no es nada sencillo, ni fácil lidiar con los traumas. A pesar de ser un medio de comunicación masivo que se supone está al servicio de la comunidad, ni siquiera han emitido un comunicado, informando si van a tomar acciones en contra del presunto abusador sexual. No se vayan de buenas a primeras con la primera percepción o la primera persona. Y está bien que se apoyen entre mujeres. Eso estamos muy de acuerdo. Yo estoy en favor de la lucha de las mujeres que realmente han sido abusadas. Pero ustedes, o varios de ustedes, han utilizado ese video para atentar contra mi persona, contra mi esposa y especialmente contra mi hija. Tú recibí una llamada de tu madre pidiendo también piedad. Nos pediste piedad por tu hija, a lo cual mi esposo te dijo que tú no la tuviste por la de nosotras. Mi sobrina María Virginia ha pasado por cosas horribles. Y su daño psicológico ha sido muy profundo. Contrario a esto, Lucía Divita asegura y ha mostrado estas pruebas de que la emisora ha decidido amordazar y silenciar a todos los que han apoyado a las presuntas víctimas, eliminando los comentarios que han puesto en contra del locutor, cercenando así el derecho a la libertad de expresión. Me sentí muy culpable de haber ido a su casa. Me sentí muy culpable de haber cedido en ese momento. Me sentí tan culpable y tan miserable por tantos años, hasta que logré...